La policía Se metieron en casa doña María Grita, grita, grita a la policía Se metieron en casa doña María Está pescando a su hijo Me hizo una pejoría, grita, grita, llegó la policía Grita, grita, gritaba la policía, me metieron en casa doña María Todo el mundo vida corría, todo el mundo no lo sabía Agua, agua, llegó la policía Grita, grita, gritaba la policía, me metieron en casa doña María Grita, grita, gritaba la policía, me metieron en casa doña María Grita, grita, gritaba la policía, me metieron en casa doña María Todo el mundo vida corría, que su hijo robó todo el día Grita, grita, gritaba la policía, me metieron en casa doña María Grita, grita, gritaba la policía, me metieron en casa doña María Grita, grita, gritaba la policía, me metieron en casa doña María Grita, gritaba la policía, me metieron en casa doña María Grita, gritaba la policía, me metieron en casa doña María Grita, gritaba la policía, me metieron en casa doña María Grita, gritaba la policía, me metieron en casa doña María ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!